Bueno, continuamos con Cybernet y tenemos noticias de Apple, porque fue el... ¿Cómo se llama el encuentro de nerds de Apple? Más en voz de vela pero Apple. No, o sea, nerds de Apple no hay. Más en voz de vela pero Apple. Eso, ¿verdad? Bueno, y hubo varias noticias interesantes, las cuales te voy a detallar algunas. La primera, Apple patenta el diseño físico y estético de la MacBook Air. Ultrabooks no dudaron nada. Nadie puede tener una Ultrabook así de finita y que tenga una forma de cuña. No, no, una forma de evadir la patente es que la Ultrabook está hecha con una línea. En cambio, si vos dibujas tu patente de tu Ultrabook con cuatro líneas perpendiculares, ganaste. No, pero la patente es esta forma, la forma de cuña que tiene de costado. No, pero también la forma de la... No sé, estaba viendo un foro donde decían que si dibujas tu patente con cuatro líneas en vez de una continua, ganaste. No, puede ser, puede ser, pero la parte importante de la patente no es esa. La parte importante de la patente es que ellos patentaron esta forma, de que es más ancha hacia atrás y más fina hacia adelante. Sí. Es eso lo que ellos patentaron y ahora nadie puede hacer una notebook que sea así. Me parece una ridiculez. El tema de las patentes realmente está llegando al límite. Acá está. Al límite del... Es que no, 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 no puede. Es como... Imagínate, primero que patentaba el teclado y yo pongo las teclas en QWERTY. Nadie más puede poner. Páganme patentes por poner en QWERTY. Sí, ¿me entiendes? No, no anda. El tema de las patentes no anda, no anda. Y Apple KS le odio más por ese tipo de imbecilidad. El Microsoft también patenta cosas. Todos patentan cosas y Google también patenta cosas. Claro. Todos patentan, ni una mierda. Google patentó la tecnología de la telefonía celular ahora. Se compraron más Motorola. Sí, sí, sí. Ellos son los dueños de todo ahora. Bueno, la siguiente, la Apple MacBook Pro tiene Retina Display. Ya van a venir el problema. Supuestamente están todos locos porque es la mejor cosa que ha hecho Apple en el universo después de todas las últimas mejores cosas que ha hecho en el universo. Pero no entiendo, van a necesitar códex nuevos para que no se vea horrible tu G2080P con tu retina de 2000. Ridículo es. Supuestamente va a ser Ultra High Definition. No, no me choca. Va a ser espectacular y que ya probaron y que se ve de una manera impresionante y que no existe lo de una computadora en el mundo. Que tu ojo ni siquiera ya en Full HD podía reconocer los píxeles y ahora no puede lograr reconocer los píxeles y es lo mismo mierda antes. En Full HD se reconocen, ¿yo acá en mi 42? 42. 42. Bueno, y la siguiente, que es lo importante, del bloque, se anunció finalmente el iOS 6 como corresponde. O sea, terminaron los rumores y ya se ha anunciado con todas sus características, las cuales vamos rápidamente a hablar porque tenemos algunos fanáticos de Apple entre nuestros oyentes que todavía no los convencimos de que dejen de usar Apple, ¿verdad? Sí. Entonces, vamos a ver algunos. Ya no usa Maps. ¿Eh? Ya no usa Maps. Google Maps. Sí, ese es uno de los más importantes. Bueno, vamos a ir por orden. Primero, Siri es mucho más fachero y tiene muchas más habilidades. Ahora sí ya se podría enamorar bien el de Big Bang Theory del nuevo Siri, ¿verdad? Siri va a sacar informaciones de deportes de Yahoo, va a tener mejor integración con la parte de restaurantes, va, se unió a Open Table para reservar restaurantes, o sea, que vos le hablabas a Siri, él te reserva el espacio en los restaurantes, se unió a Rotten Tomatoes para el tema de trailers de películas. Entonces, Siri puede lanzar aplicaciones, olúo, le decís. ¿No podía hacer eso antes? Abrí Sudoku. ¿No podía hacer eso antes? No, no podía. Qué ridículo. Solamente con J-Ray, qué ridículo. Ahora ya puede lanzar aplicaciones, permite hacer tweets, perdón, permite una unión con el tema de los autos, de los automóviles de BMW, GM, Land Rover, Audi, Honda, entre otros. Sí. Que se une al volante, no sé qué historia. Además, entiende en inglés, francés, japonés, no, inglés, francés y alemán, y el próximo idioma va a ser japonés, y luego español, italiano, coreano, mandarín y cantonés. Sí. Lo otro, ¿sale el Siri para el iPad? Sí. Bueno, ¿verdad? Integración a Facebook, mucho más sencilla, prácticamente cualquier cosa que hagas, está ya integrada con Facebook y puede mandar, postear, bajar, subir, etc. Sí, sí, aparece en el Facebook de Juan ya, está buscando fotos de la porno. Le pedí a Siri que me consiga una prostituta que esté cerca de tal dirección. Cerca del muelle. Sí, claro. Un gran cone. Bueno, Facebook ahora es una parte integral, supuestamente, del sistema operativo. Sí. Vos haces un sign up y ya todo está conectado al Facebook. Compartir fotos, links, mapas, links de iTunes, de los juegos, etc. Agrega al calendario los eventos, los cumpleaños, los números de teléfono aparecen en la lista de contactos, del Facebook, etc. Hay nuevas aplicaciones, que es una aplicación de teléfono, o sea, una especie de Skype, pero de Apple. O sea, lo que tiene Android. Tendrá Android, no sé. Android tiene una aplicación que es teléfono. Y bueno, y tiene eso, ¿verdad? Que básicamente tiene varias funcionalidades. Primero, te recuerdo si te dejes llamar de nuevo a alguien que no le pudiste atender. Puedes elegir un mensaje en vez de responder la llamada. Eso mi Nokia hace hace unos 30 años por ahí. ¿Cuándo te están llamando? Mientras te están llamando. Sí. Vos en vez de atender, tienes varias opciones en Nokia. Y una opción es responder con mensaje de texto. Ah, no, pero está ahí, pues. Está ahí. Entra opción y eso. En vez de apretar el verde de aceptar. Sí, sí, pero está en opciones. No, no, está en opciones. Es un botón de primer nivel. No es un swipe hacia arriba o un hacia abajo. No, porque no tiene el otro touchscreen y teléfono. Y bueno, y eso es su gran novedad. Ok. Tiene una función no molestar. Sí, muy buena, muy buena. Eso lo decrito. Bueno. Prácticamente vos sigues recibiendo los mensajes de chat o calendario, todo. Pero no te lo anuncia. A menos que vos veas. Sí. Tiene FaceTime sobre wireless. FaceTime, no sé qué carajo es. Y bueno, pero ahora funciona también sobre 3G. Ok, quiero que haya una cagada en 3G. Y será. Tiene una tab Safari en el Safari del iCloud. Sí, o sea, tus pestañas ahora se sincronizan con tu iCloud. Exacto. Desde tu Safari de tu Mac Pro. Que ya hay. Pero eso ya hace antes de ese rato. Sí. Y bueno, pero están poniéndose a la par de las cosas que le faltaban. Que la gente dice, ah, pero no tiene. Pero es innovador. ¿Cómo? Sí, seguro. ¿Cómo? Y nunca le robaron nada a nadie. Empezando desde el ratón en adelante, ¿verdad? Bueno. Bueno, pero esa funcionalidad solamente en iOS 6 y Mountain Lion. Tiene el Photostream, ¿verdad? Sí. Que es una forma de compartir fotos. Una forma más de compartir fotos. Tiene Mail VIPs. Que básicamente le pones estrellas a los contactos más comunes o importantes. Tiene Passbook. Que es juntar todos los passes, incluyendo boarding passes, tickets y cupones en un solo lugar. Tiene un acceso guiado. ¿Verdad? Que, bueno, tiene una serie de funcionalidades. Tiene, bueno, y lo más importante, los mapas. ¿Verdad? De iOS 6, que ya no son los mapas de Google. Porque como están enojados entre ellos, pues no está bien que use, ¿verdad? Entonces, tiene su propio sistema que tiene 100 millones de negocios listados, supuestamente, en el lanzamiento. Sigue siendo bueno. No sé. Va a ser muy difícil que le alcance a lo que hace muchos años ya. Lo que dijeron los perros es, ¿viste los mapas 3D del mapa de Apple? Sí, o lo que purete y Google hace una semana sacó su mapa 3D y sacó de aviones. Así mismo. Es que es un cálculo de realidad algorítmico que según la sombra de la foto asume el tamaño del edificio. Tiene su tema también. Soporte. iOS va a funcionar en el iPhone 4S, 4 y 3GS. Muy raro en Apple. Muy raro. iOS 6 va a soportar en el iPad 2 y en el nuevo iPad. ¿El 1 no? No. Porque ya piró lo perro. Sí, porque jodanse por comprarnos. Porque son unos estúpidos. Y en la cuarta generación de iPod Touch. Qué ridículo. Bueno, y ahí grandes rumores de... No, se anunció ya el iPhone 5, ¿verdad? Ya le habíamos hablado de eso. No. Sí, sí. Todavía no se anuncia. Hay fotos líquidas que... Me siquiera se ve lindo el teléfono. Y va a tener iOS 6, obviamente. Supuestamente. Bueno, a escuchar música de Erasmus con Living in a World Without You y ya volvemos.